hola chicas y caballero con este vídeo les voy a mostrar cómo vamos a delinear con los micropuntas calibrados las prendas básicas no es cierto primero que todo tenemos los curvígrafos si tenemos los curvígrafos pero entonces hay la diferencia entre unos y otros estos son muy prácticos son muy buenos son los más recomendados porque tienen estas estas paticas esta especie de burbujitas que hacen que cuando nosotros apoyemos la regleta sobre el papel sobre el dibujo al que vamos a trazar no haga contacto directo con el papel es cierto así al no hacer contacto directo con el papel entonces qué sucede no tenemos el riesgo de que la tinta haga también contacto con el papel y se meta por entre los dos y nos manche el papel no es cierto nos mancha el trabajo también tenemos esta fíjense esta tiene como un bisel este bisel tiene que ir en el contacto con el papel para que haya esa separación entre la tinta y el papel para que no se meta la tinta por entre el papel y la regleta no es cierto siempre hay que tener mucha precaución que no pongamos este lado el lado plano el que no tiene el bisel sobre el papel para trazar porque entonces se nos pasa la tinta hay partes donde tenemos que trazar con la escuadra con las reglas no es cierto entonces aquí también tenemos que tener mucha precaución de usar el lado del bisel porque esto si estas 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 herramientas no tienen el bisel por lado y lado sino solamente por un lado listo bueno aquí tenemos los tres calibres el calibre más grueso el mayor el de mayor porcentaje de mayor medida es para la silueta para el contorno para el croquis listo el croquis general todo esto cambia de acuerdo a los requerimientos que a uno le hagan por por ejemplo en la empresa o el cliente o lo que pronto tú veas que sale en los requisitos para algún tipo de plano que te exijan para un proyecto para una licitación para una convocatoria para lo que sea cierto bueno o requisitos que piden por ejemplo normativos hizo y con tec en fin de la dian el intermedio el intermedio o el que no es ni grueso ni delgadito este es el 0,4 aquí tengo el 0,7 que es el más grueso 0,4 para sobrepuestos o sea las piezas que están montadas una sobre otra la siluetica de los sobrepuestos bueno y el más delgado el 0,05 este lo vamos a usar para cortes pespuntes y una que otra roquita claro que antes que nosotros tracemos acá en el dibujo pues lo más recomendable es trazar en otro papel que analicemos cómo es el trazo que como que practiquemos un poquito que soltemos la mano como calentar como para cualquier deporte para cualquier tipo de actividad que uno requiere o en las que uno requiere como como de soltura como de dominio si obviamente nosotros no conocemos esto debemos tratar de trazar lo más con la mayor precisión que podamos y lo mejor que podamos no es cierto entonces vamos a empezar qué sucede primero tratamos de solucionar las líneas rectas las líneas que están derechitas no es cierto podemos empezar por ejemplo con los trazos más delgados porque esta tinta es la que la tinta del calibre delgada es la que se seca más rápido si es la que se seca más rápido porque tiene menos cantidad de tinta y de último vamos a dejar dejando las curvas sí pero entonces podemos empezar por las líneas horizontales después por las verticales después las diagonales y por último las curvas sí entonces vamos a iniciar listo entonces iniciamos con el calibre más delgado y con las líneas horizontales obviamente una cosa hay una cosa muy práctica en este formato que es el formato carta no es cierto el formato carta permite que nosotros podamos mover el papel como queramos entonces nos queda más práctico no es cierto pero entonces como decir empezamos por los ciertos sentidos que coincidan no es cierto por lo general los que son verticales también los vamos a trazar horizontales o hay gente que previene que todo sea vertical entonces los horizontales los trazamos verticales porque podemos mover el papel no es cierto hay que tener la mesa limpia hay que tener las manos limpias hay que limpiar la escuadra las regletas muchas veces con alcohol o con ese limpia vidrios dejar que se seque que se seque muy bien los bordes es muy importante limpiarlos si por aquí tengo aquí esto es de tinta y no cayó pero entonces yo ya hice la prueba y no me lo mancha además ya me acuerdo que tengo que poner el bisel hacia arriba bueno entonces voy a empezar con sus permisos empezaré aquí solamente veo la vertical la horizontal que son las dos lineas citas de el bolsillo bueno voy a iniciar bueno pero entonces el bolsillo aquí tiene realmente solamente el corte porque este es un bolsillo parche entonces este bolsillo este bolsillo es un sobrepuesto la silueta va a ser con el calibre intermedio bueno aquí que sucede creo que lleva pespuntes el bolsillo pero luego voy a hacer los pespuntes ahora me voy a ir con la perilla la hago porque realmente veo que ya no hay más en el sentido que utilice la otra hay que tener muy en cuenta en esto y también como en los marcadores no trazar demasiado lento porque entonces nos suelta mucha tinta y a veces no nos va a diferenciar el calibre pero bueno por lo menos esto ya tiene como su calibre regulado que otras líneas están en el sentido del mismo de la perillita que sean cortes bueno no hay más por ahí me voy para el adelanto de hombro un segundo voy a acercar más esto para que pueda estar más hacia el lugar que estoy cómodo trabajando lo tenía muy alejado lo tenía muy alejado este y este adelantos de hombro cortes no es cierto estoy con la camisa frontal ahora que para dónde me voy me voy este es un sobrepuesto porque es la parte que monta de la perilla cierto este es el corte ahora me voy yo creo que para el posterior para hacer las líneas que están derechas y mientras tanto se va secando la otra tinta esta esta la voy a considerar como corte hay veces que es sobrepuesto pero yo la quiero considerar como corte listo también corte de manga el otro corte de la manga y y sigo con la porta añuela el lado del corte porque la porta añuela como su nombre lo dice es como una puertica como una abertura este es el lado del corte de la porta añuela corte de la porta añuela para este ladito corte porten corte portenuele corte portenuele viene también otro cortecito este es un corte esto no es un sobrepuesto bueno, ahora entonces me voy a ir con los las curvas ah no, los pespuntes, los pespuntes derechos antes de ir con con curvas, me voy a ir con pespuntes que están derechitos entonces por aquí me envío a trazar estas pespuntes hoy es mejor prevenir que tener que lamentar, entonces un segundo voy a tener una precaución mientras tome mi precaución trasea lápiz primero el, los pespuntes antes de trazarlos a tinta entonces voy a empezar con calma con mucha calma tenemos que trazar esta también hay que tener en cuenta la iluminación chicas compañeras hay que tener mucho muy en cuenta la luz porque esto por lo general es mejor la luz natural ¿sí? y desde que haya buena luz natural porque hay ocasiones en que se oscurece el día porque se está tapando de nubes entonces o la mezcla de luz natural con la luz artificial también a veces hay gente que recomienda que la luz artificial lo mejor es combinarla la amarilla con la blanca para que los ojos no se lastimen tanto porque la la sola luz de neón la blanca es a veces muy fuerte para la vista para los ojos es lo mismo que esa luz de los computadores de los de los dispositivos electrónicos que la luz se des pinky no se pierde no se pierda de los ojos que la luz Primero pespuntes Estos ya deben de estar como sequitos Entonces voy a hacer estos Antes que se me olviden Porque nos distraemos un poco Y se nos pasa Ahora voy con los cortes de las mangas La silueta en el cuello Hay una parte que es silueta Y otra que es sobrepuesto Y otra que es silueta en el cuello Se me estaba olvidando este pespuntico del bolsillo Del doble de la, como ese ruedito Bueno, a ver por acá Y otra que es silueta para la almeña Y otra que es silueta Anilla Portañuela y puño Y otra que es silueta en el cuello Y otra que es silueta en el cuello Y otra que es silueta en el cuello